Pastor, ¿cómo es que la pobreza siempre va a existir? ¿Se va a erradicar? Gracias, muy buena pregunta, porque me encanta, me encanta, ¿sabe por qué? Porque esta pregunta la estoy enseñando, hace unos días yo tuve una conferencia con un grupo de jóvenes de Cantobrande, precisamente hablando de justicia social y otras cosas, y hay algo que la propia iglesia también ignora, en las palabras no ni siquiera del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, cuando por ejemplo el Señor va a la casa, va después de que Lázaro resucita, el Señor va y come con Lázaro, y dice que María, la hermana, derrama un perfume muy caro, y se llena, y Jesús luego dice que era porque es el momento de la unción para la muerte, prepararlo para la muerte, entonces, pero uno de sus discípulos, llamado Judas, Iscariote, que era el tesorero y a la vez era ladrón, entonces él dice que él se molestó, y dijo, ¿cómo? ¿por qué han gastado esto? Perfume, podría haberse lo vendido a los pobres, o podrías haberse lo vendido y ese dinero dárselo a los pobres, pero Jesús mira lo que dice, San Juan capítulo 12, Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis, escuche esta palabra, muy pequeña la frase, pero muy profunda, a los pobres siempre los tendréis, ahora pastor, ¿cómo Dios quiere que a los pobres lo tengamos? Es que escuchen, todavía Cristo no reina en el milenio, el reino perfecto, mientras reinen los hombres, acuérdense que los rombres son malos, son injustos, entonces mientras gobiernen los hombres, ¿qué va a haber? Injusticia, injusticia, porque la injusticia es la raíz de todo, de la esclavitud, de la pobreza, de la maldad, es la injusticia en el concepto de amo y señor, y no en el concepto de siervo, porque el concepto de siervo dignifica a la persona, el concepto de amo y señor oprime y comete y forma esclavos y pobres, entonces cuando Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, mientras los gobiernos sean humanos, siempre va a haber pobres, exacto, o sea, porque no es Dios el problema, el problema es los hombres, salvo cuando en el milenio reine Cristo, eso es diferente. Contestando también a la pregunta, pues que muchos nos hacen en las universidades, en donde sea, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite tanta pobreza en el mundo? Porque se mueren de hambre, porque se mueren de hambre, porque niños son dorados siempre nos dicen. Y como digo, el problema no es Dios, el problema es la injusticia de los hombres, pero ahora aquí quiero, es el punto donde se habla sobre la justicia social, entonces la justicia social es un concepto de Dios, no de los políticos, es un concepto de Dios, ¿por qué? Porque lo vemos en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, cuando Dios sabiendo que mientras los hombres gobiernen va a haber maldad, va a haber injusticia, por eso que Dios en la ley mandó enfácticamente que aún a los más ricos ayudara a los más pobres, es más, hasta en las fiestas judías la ley decía que tenían que invitar a los pobres a su mesa, por eso el problema que viene con el rico y Lázaro, claro, por eso el rico termina en el tormento, ¿por qué? Porque el rico no cumplió la ley, porque la ley decía que a los pobres tenían que en las fiestas siempre invitarle aún al banquete, o sea, para Dios no había tanta diferencia, más bien que el más rico tenía que ayudar al más pobre, entonces lo vemos en la ley que hasta cuando, por ejemplo, los que tenían tierras, ellos no cosechaban todo, dejaban una parte. Era como que las esquinas no la tocaban, dejaban para los pobres. Claro, claro que sí, dejaban, claro, los primeros frutos, los buenos frutos lo cosechaban, pero los demás lo dejaban, ese es el ejemplo de Ruth, Ruth con voz, y ahí es donde vos la conoces, porque ve que era una mujer virtuosa, porque así son las mujeres de Dios, entonces vos se enamora de ella, entonces ahí vemos que se cumple la ley, entonces vemos que Dios se preocupa por el pobre, por eso dice, el que presta al pobre, a Jehová le presta, y que Dios, dice en la Tierra también, es el defensor de los pobres, los huérfanos, las viudas, porque Dios se preocupa, entonces esa preocupación del que tiene más, tiene que ayudar al que tiene menos, es lo que se conoce como justicia social, y esto no entienden los gobiernos, ese es el problema. Se ha perdido eso. Exacto, ahí voy al punto, el punto está ahí, la justicia social es un concepto de Dios, que tiene que aplicarse en este tiempo, mientras los hombres gobiernan, porque siempre va a haber pobres, porque los hombres son injustos y malos, entonces, ¿qué manda Dios? Que los más fuertes ayuden a los más débiles. Esa es la justicia social, está escrito en la ley, Jesús lo dijo también, Jesús por eso, por eso la historia del rico, el aso, es muy fuerte, a veces nosotros solamente lo hemos entendido, es que los ricos se van al infierno, y a veces hasta en eso fallamos, porque Jesús en ninguna parte dijo que los ricos se van al infierno, o sea, no es por la condición de ser rico, en la Biblia nos menciona a muchos hombres ricos, José de Arimatea era un rico, como Abraham, eran muy ricos, la riqueza no es el problema, el problema es el corazón, porque la Biblia dice que el que es rico, tiene que ser pobre en espíritu para compartir con el que no tiene, es que tiene que aplicar el concepto de la justicia social. Pero, digamos, ahora en el contexto actual que tenemos, muchos tienen el concepto de que hay que quitarle todo lo que tienen los ricos para dárselo a los pobres. Como el comunismo, por ejemplo, y esas ideologías que dicen que tenemos que erradicar la propiedad privada, todo tenemos que compartirlo, pero eso sabemos que eso no está bien. Porque es injusto, porque cada uno de nosotros es diferente, es más, mire, esta justicia retributiva de Dios lo dice, Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, dice en particular, a cada uno, o sea, la recompensa no es común, no es colectiva, no es comunista, es individual, porque no sería justo, porque mira, no todos los hombres trabajan igual, no todos los hombres se esfuerzan igual, no todos los hombres, es como por ejemplo, aquí en los jóvenes, hay algunos que es notario, por ejemplo, el ejemplo más práctico en la juventud es lo que me gusta cuando Pablo escriba a Timoteo, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, ¿para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto, o sea, el que estudia se va a dar cuenta, ese estudia, ese conoce, y el otro joven dice, ay, yo no, y a veces en el colegio, no, es que tú te sacas 20 porque tú estudias, claro, pues, ¿no? Es que claro, porque tiene que estudiar, pero si tú estudiarías, también ocuparías ese lugar, entonces el problema está ahí en nosotros, entonces cada persona no es igual, en su trabajo, en su esfuerzo, en todo eso, por eso que Dios, Dios, aún en el pueblo de Dios, va a recompensar a cada uno, entonces, bajo ese concepto, no existe el comunismo, ni el colectivismo, lo que existe es la recompensa individual, porque todos somos diferentes. Pastor, y leyendo los comentarios, justamente, con lo que dice Grecia, no es que quieren quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero Jesús dice en la Biblia, cuando el rico le dice, pues, no, Señor, yo cumplo todos los mandamientos, ¿qué debo hacer, no? Y el Señor le dice, entrega todas tus riquezas, dáselos a los pobres, y ven y sígueme. Claro, porque Jesús, en la ley, decía que la ley tenía que practicar la generosidad, por eso, en el sermón del monte, en el capítulo 6 de Mateo, se ve, ¿no?, sobre las limosnas, se habla como una gran virtud de la piedad, porque eso son las, la oración, la oración, las limosnas y el ayuno, eran disciplinas espirituales de la piedad, porque uno puede orar, pero si no tiene un corazón sensible por los más necesitados, no sirve, por eso que el ayuno, cuando Dios censura al pueblo israelí en Isaías 58, dice, no, ayuná, exclamá, pero yo no oigo, porque el ayuno que tú haces es malo, el verdadero ayuno es que tú compartas tu pan con el más necesitado, con el pobre, ¿por qué? Porque Dios, ese es el concepto de Dios, el que más tiene, debe compartir con clemenesía, y ahí va el punto de la corrupción, ¿cuál es el punto de la corrupción? Que los gobiernos deberían aplicar un concepto de justicia social, porque el gobierno, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el Perú, los empresarios que tienen dinero han dicho, nosotros queremos comprar vacuna para darle a nuestros trabajadores, ¿no?, queremos ayudar al gobierno, quitarle un poco la carga, pero este gobierno que dijo, no, no, entonces, tú dices, ¿cómo?, ¿por qué no?, no, 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 porque dice, todos somos iguales, todos somos comunes, pero no es así, exacto, entonces, el concepto está equivocado, porque lo que tiene que primar, ¿qué es? La generosidad, la ayuda, o sea, si alguien puede ayudarte, y lo que está mostrando ahí el sector privado, lo que mostró, es que ellos querían ayudar, entonces, ¿qué le tocaba?, era algo tremendo esto, esto era muy tremendo, ¿sabe por qué?, porque si los empresarios hubiesen comenzado a vacunar, cuantos trabajadores y sus familias lo hubieran sido, entonces, ¿a quiénes se beneficiarían?, ¿a quiénes apoyaría realmente el Estado?, a los que no se benefician, a los que no están en ese sistema, significa a la clase informal, o sea, a los más necesitados, entonces, el Estado debería haber más bien aplicado ahí la justicia social, pero te das cuenta que cuando la ideología es más fuerte, todo eso se pierde.